¿Qué es el campo de la música? El campo, número de músicos, músicas, musicólogos y musicólogas, forjado casi sin apoyo por décadas, sigue siendo silenciado y lo que es más grave, continúa siendo desconocido para la gran mayoría de la población. Por ello, al evidenciar este problema, suena casi como un grito desesperado la voz del compositor Mesías Mayahuasca en una carta dirigida a las autoridades del gobierno nacional en junio del 2008 en la que dice En el Ecuador sí existe una música académica, tiene una tradición y un futuro y un derecho a exigir su lugar en el panorama cultural del país. El Ministerio de Cultura del Gobierno de la Revolución Ciudadana tiene la voluntad política de cambiar esta realidad. Queremos avanzar en la construcción de una sociedad que valore el talento y la creación, que se sienta orgullosa de lo que somos, que aliente el aporte que podemos realizar como pueblo al desarrollo del conocimiento, de las artes y de nuevas imágenes e imaginarios que potencien la identidad de la que somos portadores las y los ecuatorianos. En la construcción de esta nueva identidad ecuatoriana, que implica la total erradicación de la herencia colonial que todavía media nuestra autopercepción colectiva, el Ministerio de Cultura ha comenzado a otorgar un papel decisivo a la música, conscientes de su papel como aglutinante emotivo y social de excepcionales características, así como de la deuda histórica que mantenemos con la música ecuatoriana, el próximo año este Ministerio pondrá en marcha el Sistema de las Músicas del Ecuador, CIME. El CIME constituye una ambiciosa propuesta del Ministerio de Cultura, orientada a recuperar y revalorizar la importante tradición musical de nuestro pueblo, con un especial énfasis en la sensibilización y formación académica de su población. En esa dirección, desde el 2011 y en el marco del CIME, promoveremos la elevación de la calidad de nuestras orquestas sinfónicas, crearemos y o fortaleceremos a los grupos musicales y coros infanto-juveniles, académicos y de tradición oral, en las nueve regiones del país, y apoyaremos el desarrollo técnico de las bandas populares. Asimismo, daremos inicio a un sistemático proceso de alfabetización musical, desarrollaremos estrategias orientadas a ampliar el acceso masivo a la música académica y de tradición oral, y la cobertura de los elencos profesionales, y generaremos medidas de política encaminadas a mejorar y profundizar la formación profesional musical. Ciertamente, no podía quedar fuera la recuperación, preservación y generación de patrimonio sonoro y musical académico y de tradición oral ecuatoriano, en cuyo marco el Ministerio de Cultura anhela otorgar el sitial que se merecen las y los compositores ecuatorianos, aquellos artistas inmerecidamente ignorados de nuestro campo musical, muchos de los cuales se han visto obligados a engrosar la diáspora de cerebros ecuatorianos dispersa por el mundo. Es así como, en coherencia con esta propuesta, esta noche el Ministerio de Cultura ha querido destacar y visibilizar el otorgamiento a Keti Wong Cruz del emblemático premio Casa de las Américas de Musicología, uno de los más prestigiosos a nivel internacional, por su obra La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador, que fue seleccionada entre varias obras a nivel internacional. Este premio reafirma el aporte de esta reconocida académica y musicóloga a los procesos de autorreconocimiento y autovaloración de la música y su contribución al fortalecimiento del acervo cultural ecuatoriano. Como premio individual, constituye un justo homenaje al esfuerzo y dedicación de la Maestra Wong, pero colectivamente considerado es un motivo de orgullo para nuestro país y nos demuestra que ecuatorianos y ecuatorianas estamos para grandes cosas. Podemos plantearnos exitosamente grandes desafíos, empresas y proyectos. Felicitaciones por este merecimiento. Tenga la seguridad de que su esfuerzo será una inspiración para robustecer con políticas que alienten la música académica y de tradición oral de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.